Hoy, compatriota presidente Nicolás Maduro, compatriota obrero, trabajador, con la presencia de las fuerzas de trabajadores y trabajadoras, servidores públicos, servidores del pueblo, hoy en este acto del primer proyecto de contrato marco socialista de los servidores del pueblo, le damos la palabra al compatriota presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, el compatriota Franklin Rondón. Chávez vive, Chávez vive y vive. Camaradas, compatriotas, compañeros, hermanos de clase y hermanas de clase, en esta tarde hermosa hemos venido acá hasta Miraflores para hacerle entrega la Federación de Trabajadores del Sector Público, la Federación de Empleados Públicos y la Agrupación de los Jubilados y Pensionados un proyecto de convención colectiva a nuestro presidente obrero, al presidente amigo, al presidente sindicalista, al presidente chofer, al presidente bueno, al presidente Nicolás Maduro Moro, compatriota. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer, nacimos para vencer y no para ser vencidos. Aquí estamos, aquí estamos, en esta tarde, que sepa el mundo entero, que sepan todas las organizaciones sindicales internacionales, que sepan en todas partes del globo terráqueo, que acá en Venezuela estamos haciendo entrega de un proyecto de contrato colectivo de los trabajadores de la administración pública en la propia sede del poder, en Miraflores, en la casa donde reside el presidente de la República. en cuál parte del mundo se ve eso, en qué otro país reciben a los trabajadores públicos, a los trabajadores eléctricos, a los trabajadores de la construcción, a todos los trabajadores, si no es en Venezuela, donde hay un gobierno popular, donde hay un gobierno de un obrero, donde hay el gobierno del pueblo. Por eso tengo que dar esta introducción en la presentación de este proyecto de contratación colectiva. Hemos dicho que este contrato colectivo es el primer contrato colectivo socialista de los trabajadores, de los servidores del pueblo. Este proyecto de convención colectiva tiene seis módulos. El primero, por supuesto, se refiere a todas las definiciones y alcances de la convención colectiva. El segundo módulo de la defensa para la consolidación de la soberanía y la independencia de la nación. Para eso tenemos que impulsar, señor presidente, hermanos de clase de la administración pública, señores gobernadores y alcaldes, presidentes de institutos autónomos y ministros de despacho, tenemos que impulsar las milicias obreras también en la administración pública para la defensa de la soberanía y la defensa integral de la nación, como lo establece la Constitución de la República. Tenemos que impulsar el voluntariado para el logro de una economía productiva y defensa del salario a través de la implementación de la novísima ley orgánica de precios justos. Vamos a salir los trabajadores de la administración pública a defender el salario de los trabajadores, a hacer que se cumpla la ley de precios justos, para que se acabe la especulación, el acaparamiento y lo que es todos los vicios de los señores empresarios y las casas de comercio, que no se conforman con un 30% de aumento de sueldo, sino que están acostumbrados a unos precios exorbitantes, lo que significa que aumento de sueldo que logramos enseguida se lo come la inflación, precisamente por los especuladores, por los explotadores, por los acaparadores, y es allí donde nosotros vamos a lograr constituir equipos de voluntariado para que se cumpla la novísima ley, esta ley de precios justos. El segundo módulo de nuestro contrato colectivo decimos del socialismo bolivariano del siglo XXI, y hablamos de la seguridad social, y allí hablamos del sistema de autoformación integral y continuo y permanente, de la aplicación del plan de la patria, del apoderamiento e impulso del poder popular para el fortalecimiento de las misiones obreras, mercal obrero, vivienda obrera, barrio adentro obrero, saber y trabajo, porque si algún gobierno le ha garantizado seguridad social a este pueblo, ha sido los gobiernos de la revolución de mi comandante Hugo Chávez Frías y de mi comandante obrero Nicolás Maduro. El cuarto módulo de este proyecto de convención colectiva señala lo relacionado con el estímulo y la práctica deportiva, cultural, recreacional y turística para el disfrute del tiempo libre. Aplanteamos también el impulso de los planes de turismo y recreación para el personal fijo, los jubilados, los pensionados y para los contratados también de la administración pública. En consecuencia proponemos la celebración anual de lo que ha de ser los Juegos Deportivos Nacionales de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública para impulsar el deporte en Venezuela y en las instituciones del Estado. La creación, mi comandante obrero, de lo que debe ser también lo que se ha estado iniciando como práctica ya en otras instituciones como es las orquestas infantiles y juveniles para desarrollar la música, el arte, la cultura con los hijos de los trabajadores y las hijas de los trabajadores, todo en el marco del Sistema Nacional de Orquesta, que consideramos que es un aspecto novedoso. El quinto módulo de la satisfacción económica y material de los trabajadores del sector público para garantizar una mayor calidad de vida. Y es allí donde estamos planteando, mi comandante obrero, un sistema general de remuneración del sector público. No se trata sólo del aumento de sueldo o se trata sólo de la aplicación de la escala o de los tabuladores, se trata de un sistema de remuneración en la administración pública para que no haya diferencia en el desempeño de algunos funcionarios públicos y obreros que en un ministerio ganan una cantidad de sueldo y en otro ministerio ganan otra, en una gobernación ganan tanto, en una alcaldía ganan tanto, sino que todos tengamos el mismo salario en la administración pública, que sea justicia social, la justicia del socialismo, como lo soñó nuestro comandante presidente Hugo Chávez Fría y nuestro comandante obrero. Hacia allá tenemos que ir, compatriota. El impulso y la homologación de los salarios de la administración pública, porque no hay empleados de primera y empleados de segunda. Todos somos trabajadores del pueblo, trabajadores públicos, servidores del Estado, y eso es importante que nosotros lo descartemos. De manera que consideramos que se debe constituir una comisión presidencial de alto nivel para la discusión de ese sistema remunerativo en la administración pública que va a traer como consecuencia, por supuesto, la elaboración de unas nuevas escalas el próximo año, lo que sería el sistema de cambio, de clasificación y ascenso de los cargos de la administración pública, que eso es bien importante. Planteamos también en este quinto módulo, mi comandante obrero, que se mejore y aumente la bonificación de fin de año para todos los trabajadores, los aguinaldos de los trabajadores de la administración pública, que entendemos que es un beneficio también significativo, pagadero una sola vez, por supuesto, los fines de año. Carácter especial merece también el reconocimiento, sobre todo en esta revolución donde se han creado más de 30 universidades, donde la gente cada día estudia más, se prepara más, se profesionaliza más. Consideramos que es justo reconocerle y cancelarle un bono especial de profesionalización a todos los técnicos y profesionales de la administración pública a nivel nacional que tienen muchos años sin percibir beneficio de esta naturaleza. Una de las clausas que vamos a presentar también, mi comandante obrero, y que mucha gente nos dijo, esa es una tremendura que van a hacer, pero en la consulta que hicimos con los trabajadores y las trabajadoras y muchas organizaciones sindicales, nos atrevimos a plasmarlo también acá, que es la posibilidad de emisión de papeles, de instrumentos financieros que permitan la amortización de los pasivos laborales, para lo cual planteamos la posibilidad que se estudie en nuestro gobierno obrero la creación del Banco Popular Obrero, que permita satisfacción de necesidades, impulsar la economía productiva acá en Venezuela, que pudiera tener perfectamente los depósitos de las prestaciones sociales, los fideicomisos, la nómina de los organismos y cuantas cosas más. Estamos planteando también el disfrute del TIC alimentación, donde estamos haciendo una propuesta interesante allí, mi comandante obrero. En el desarrollo de la contratación colectiva pedimos que se mejore el TIC alimentario para todos los trabajadores de la administración pública y que busquemos también la posibilidad de establecer un mecanismo compensatorio para los jubilados y pensionados, que puedan utilizarlo a través de... Pueden utilizarlo a través de bonos que les van a servir también para los medicamentos, para la consulta, para el tratamiento que tienen las personas de la tercera edad. Sabemos que es un planteamiento bastante justo. El aporte de las cajas de ahorro, que actualmente se viene haciendo en un 10%, estamos planteando un incremento en el marco de lo que usted anunció, mi comandante obrero, el impulso de las cajas de ahorro en la administración pública. El salario justo como garantía de protección del núcleo familiar y la posibilidad que se estudie también sería una cuestión que tenemos que llevarlo a debate, algún tipo de compensación especial para los trabajadores de la administración pública. Estas son algunas de las cláusulas de carácter económico. Tenemos el sexto y último módulo, mi comandante obrero, que es del afianzamiento del socialismo bolivariano como alternativa frente al modelo neoliberal capitalista explotador que tenemos nosotros que derrotarlo con la lucha de la clase trabajadora, con el impulso de la participación de nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Otro aspecto también en este módulo es la necesaria transformación del Estado, la modernización de la administración pública para hacer de nuestra administración pública un servicio más eficiente, más eficaz, más moderno, para que la gente entienda que hay una administración pública que impulsa la garantía de los servicios para nuestro pueblo, pero de manera perentoria. Y allí también quiero hacer un alto porque corresponde el compromiso recíproco de los empleados y de los obreros, de los jubilados y de los pensionados, del personal activo y de todos los que elaboramos en la administración pública para que también demos lo mejor de nosotros. Cumplamos con nuestro horario, lleguemos temprano, cumplamos con la responsabilidad, tratemos bien a la gente cuando llega una humilde venezolana o venezolano a una institución de la administración pública, tiene que ser atendida con respeto, tiene que ser atendida con amor, tiene que ser atendida con eficiencia, tiene que ser atendida con eficacia y ese es un compromiso de nosotros los trabajadores también, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, con los venezolanos y las venezolanas de la patria. En consecuencia, planteamos, y quisiera mi comandante obrero, también que el día que vayamos a firmar este contrato colectivo marco, ese mismo día hagamos un acto de movilización, un acto de calle, pero que ese día que aspiramos que sea en un laxo perentorio, los trabajadores de la administración pública podamos presentar el proyecto de reforma de la ley del estatuto de la función pública para que nosotros podamos impulsar una nueva administración pública moderna, eficiente, popular y que permita darle respuesta a nuestro pueblo. Por supuesto, el reglamento de la ley del estatuto de la función pública, que consideramos se debe llamar la nueva ley de los servidores del pueblo. Otro aspecto importante, mi comandante, del compromiso y responsabilidad de los servidores públicos con la patria. Nosotros entendemos, y así se reconoce en el país, ciertamente que hay un mayor número de empleados públicos y obreros públicos en la administración pública, pero ciertamente también se ha creado un conjunto de misiones, instituciones del sector salud, de vivienda, de educación, precisamente para tratar de resolver los problemas que no se hicieron en la Cuarta República, donde la gente no tenía la posibilidad de cupo en las universidades, donde la gente comía una vez al día, donde la gente no tenía posibilidad al acceso desde el punto de vista de la salud o de la educación, donde nuestros viejitos y viejitas, los jubilados y pensionados, eran atropellados con aquellas ballenas de agua, porque no llegaba el dinero de la renta petrolera para ellos. Y ahora tenemos un gobierno revolucionario que todos los años le da aumento de sueldo a los jubilados y pensionados, y todos los años le da aumento de salario a los trabajadores y a las trabajadoras, tanto el sector público como el sector privado, a través del salario mínimo. Y por último, señor presidente, tenemos de la aplicación del plan de la patria. El plan de la patria es el sueño que tuvo nuestro comandante eterno. El plan de la patria es el producto de una propuesta política revolucionaria. El plan de la patria es el legado de Hugo Chávez Fría. El plan de la patria es ley de la república. Y en esta convención colectiva, nosotros exigimos también cumplir el plan de la patria a cabalidad, tal como lo soñó el primer obrero que tuvo el país, como lo soñó el presidente Hugo Chávez Fría, y como lo está soñando también nuestro presidente y amigo y hermano, el dirigente obrero Nicolás Maduro Moro. Presidente amigo, presidente obrero, presidente bueno, presidente legítimo, presidente hijo de Chávez, presidente trabajador, presidente sindicalista, presidente esposo, presidente padre de familia, presidente clasista. Sepa usted, mi comandante, que también los trabajadores de la administración pública tenemos la disposición de salir a defender esta revolución cuando sea necesario para que se garantice la paz y la democracia y la libertad en Venezuela, para la tranquilidad de manera definitiva. Este pueblo quiere paz. Este pueblo quiere paz. Este pueblo no quiere guarimba. Este pueblo no quiere violencia. Este pueblo quiere producción. Este pueblo quiere amor. Este pueblo quiere productividad. Este pueblo quiere desarrollo. Este proyecto de contrato marco que estamos presentando no solamente lo estamos haciendo como Federación de Trabajadores del Sector Público, sino que invitamos también a la Federación de los Empleados Públicos que no es una Federación que está con la revolución, que están unos sindicatos en la administración pública que no están apoyando nuestro proyecto político y hemos tenido la capacidad, la madurez política de entender que si nosotros presentamos ese proyecto juntos, unidos, podemos alcanzar mayores y mejores objetivos. y ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo en la base, ese esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, las federaciones y los sindicatos, tanto de la revolución como los que militan en la oposición, debe ser un ejemplo también para la clase política de la oposición, para que transiten el camino de la democracia, del diálogo, de la paz, del amor, del entendimiento con el gobierno legítimo de nuestro presidente Nicolás Maduro por el bien del pueblo. Por el bien de la humanidad, por el bien de la patria, por la justicia y por la verdad. Con esto, nosotros, mi comandante, queremos decirle que esperamos a los próximos días la constitución de una comisión de alto nivel que permita discutir este contrato colectivo a la brevedad posible y que no nos vayan a aplicar con algunos tecnicismos, algunos tecnócratas, alargar el contrato o una táctica dilatoria, sino que discutamos nuestro contrato a la brevedad posible con madurez, con responsabilidad, con lo que podamos realmente alcanzar para dar un paso adelante en beneficio de los trabajadores. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que vivan los empleados públicos! ¡Que vivan los jubilados y pensionados! ¡Que viva Hugo Chávez Frías! ¡Que viva mi comandante obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva la vida, la paz y el amor! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la victoria! ¡Vamos compatriota a entregar el primer proyecto de contrato marco socialista de los servidores públicos y las servidores públicas! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo se han caído toiticas mis estrellas por el suelo a mi cruzita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita ándale muchacho corriendo dale al piso ándale muchacho corriendo dale al piso ándale muchacho por el piso ándale la piso la piso de mi pueblo Será convertida en fuerza pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Ándale muchachos corriendo, dale al piso Ándale muchachos corriendo, dale al piso Que no pisen tu corazón Que no pisen tu corazón La patria es el hombre muchachos La patria es el hombre muchachos La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre Hace muchos años que mi patria estaba preñada ¿Y quién la ayudó a parir pa' que se pusiera bonita? Que para la patria muchacha, que para la patria muchacha Que para la patria muchacha, que para la patria muchacha Que para la patria que no pise tu corazón, que no pise tu corazón ¡Vamos esas palmas! A seguir soñando a la patria buena, a la patria bonita A mi crucita de mayo le puse tu florecita Pa' que me quite ese llanto que cantando no se quita A mi crucita de mayo con color de mariposa Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre Si descansan las costillas mientras el palo va y viene Y que de cualquiera silla se puede sacar la cuña ¡Vamos mi pueblo! Que el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira Y el que vive en la oscura con mucha luz se encandila Vamos en una sola voz a entonar el abrebrecha Al abrebrecha mayor, a nuestro comandante eterno y a su hijo Nicolás Maduro ¡Vamos pues ese abrebrecha del padre Cantor Ali Primera! Abrebrecha compañero que ya sopla viento de agua Tienes que espantar al gringo antes que se eche la miagada El pueblo que es refranero canta con su propio rezo Aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho Y hay que afinar el tino, es decir la puntería Que aunque diga grosería el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho, Perú es la pura verdad Que no hay peor más la palabra que esa misma sociedad Que la mayor grosería la dice esa sociedad Abrebrecha compañero que ya sopla viento de agua Tienes que espantar al perro antes que se eche la miagada Abrebrecha compañero que ya sopla viento de agua Tienes que espantar al perro antes que se eche la miagada El pueblo que es refranero canta con su propio rezo Aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho Y hay que afinar el tino, es decir la puntería Que aunque diga grosería el pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho, Perú es la pura verdad Que no hay peor más la palabra que esa misma sociedad Que la mayor grosería la dice esa sociedad Abrebrecha compañero que ya sopla viento de agua Tienes que espantar al perro antes que se eche la miagada Abrebrecha compañero que ya sopla viento de agua Tienes que espantar al perro antes que se eche la miagada Y con la canción del pueblo Con la canción popular Y con la fuerza de los trabajadores Vamos ahora a recibir y a oír A nuestro hijo de Chávez El presidente obrero Nicolás Maduro Que viva la clase obrera Que viva el poder popular Bueno camaradas Este es un encuentro Que está lleno de magia De amor Es un encuentro bueno Aquí parece que estuviéramos en un parque Con este brillo de la Caracas de hoy Tan hermoso brillo Estos árboles verdes Verdecitos a pesar del verano Tenemos un verano duro Crudo Producto del cambio climático Y el niño Que es un niño perverso Porque viene Cada cierto tiempo a afectar Pero no importa Aquí vamos Fíjense que hermosura de día hoy Y lo más hermoso de todo La clase obrera En Miraflores Gobernando Aquí En su casa natural La casa del trabajador La casa de los trabajadores De la trabajadora Muy buenas las canciones Fíjense ustedes Y no piensan Cómo llegó Alí Primera a Miraflores A cantar Cuando se podía escuchar Una canción de Alí Primera Con su canto Contra el capitalismo Y por la esperanza Socialista Solo en tiempo de revolución Se pueden vivir días como hoy Momentos como hoy De esperanza De fuerza revolucionaria Verdadera Vamos a empezar Con una buena noticia Este encuentro Quiero felicitar Las palabras De El compañero Franklin Rondón Verdaderamente Ese discurso Hay que publicarlo Porque es un discurso Que expresa La madurez De la conciencia De los trabajadores públicos Hay una madurez Un equilibrio Una capacidad Hay un patrimonio En la conciencia En la conciencia De Colectiva Más allá De las corrientes Sindicales Que las hay Que siempre las habrá En la diversidad Del mundo De los trabajadores Franklin Ha expresado Una poderosa Conciencia Socialista De los nuevos Trabajadores Que se levantan En la administración Pública Y eso yo lo quiero Reivindicar Y quería empezar Con buenas noticias Quería empezar La cantante Se llama Marta Dutier ¿Se es francés? Oh ¿Cómo se va? ¿Tré bien? ¿Ah? Tremenda voz De verdad Canta Digo Yo Que soy Fanático De Alí Primera Desde siempre Desde que Alí Estaba entre nosotros Alí ¿Cuánto nos enseñó Alí En vida? ¿Verdad Jesús? Jesús Martínez Ministro del Trabajo Y militante Revolucionario De toda la vida Y De verdad No es fácil Cantar Alí Alí lo podemos Cantar todo Pero lograr El sentimiento Y el tono De la voz De la fuerza De Alí Mire Alí Tenía una cuestión Me perdonan Este comentario Pero Alí tenía una voz Muy grave Para hablar Pudieramos decir Más que grave Chillona ¿Verdad? Alí hablaba Chillón ¿Se puede decir así? Agudo Agudo No Y cuando No, no, no Chillón Yo, yo, yo Así Duro, ¿no? Y era incisivo Y no paraba de hablar Se parecía mucho Al comandante Chávez Era una personalidad Muy parecida Eran como un huracán De hecho ser humano Iba moviéndose Iniciativa Idea Compromiso Honestidad Y sobre todo Compromiso con los humildes En tiempos En que En que soñar Costaba caro Costaba la vida Y Alí Cuando se ponía a cantar De pronto Le salía una voz De aquí De adentro Del alma Que es esa voz Que conocemos De Alí Primera Que nadie Ha podido Lograr El registro De la voz De Alí Hoy por hoy En voces masculinas Para decirlo De hombre Pero esta voz De mujer Logra Logra Interpretar El sentimiento De la canción De Alí Porque cada canción De Alí Es una historia No son canciones Sacadas Por Como de pronto Quien fabrica Una fábrica De salchicha Hazme una canción Aquí está la canción Dale pues Métela Y vendela No Las canciones De Alí Era la historia Nuestra La historia Vivida Quien escuche Y le haga seguimiento A todo el Cancionario De Alí Verá ahí La historia De la patria De la patria Venezolana De la patria Grande Podrá comprender Todo lo que nos ha pasado En 500 años Y realmente Lograr la voz El sentimiento Desde una mujer Para cantar El canto De Alí Es extraordinario En la voz De Marta Quiero realmente Felicitarla Con sinceridad Bueno Tengo Hay buenas noticias La primera noticia Que mañana Va a ser ignorada Totalmente Por la prensa burguesa Es que Venezuela Acaba de ganar El título De campeón De juegos Suramericanos Deportivos De playa En Vargas 2014 La generación De oro Felicitaciones Venezuela Campeón De Sudamérica Gracias A nuestros muchachos Y muchachas Un margariteño Sergio Alonso Ganó La novena Medalla De oro Y rompimos récord ¿Verdad? Potro Álvarez Quiero felicitar Al Potro Álvarez Ministro de Deporte Tremendo Ministro de Deporte Tiene la revolución Novena Medalla De oro Y ya consolidamos Y ya consolidamos Y ya consolidamos el primer lugar Campeones Suramericanos Eso tiene que ser Motivo De inspiración De orgullo De nuestra juventud Miren que lo que va Es para arriba La juventud nuestra No cree en nadie Pues lo que va Es para adelante Y para arriba Que viva la juventud Que viva la generación De oro Que formó Nuestro comandante Chávez Porque todo esto Gracias A Hugo Chávez Fría El creador De la patria Nueva Felicitaciones Felicitaciones Venezuela A esta hora Lleva nueve de oro Once de plata Y cuatro de bronce Veinticuatro Medallas por el pecho Ve Para Venezuela Que viva nuestra patria Venezolana Orgullosos Nos sentimos De esta patria Hermosa Igualmente Yo quiero El que pasó Rolo El grito Tremendo Tremendo Gañote Igualmente Yo invité Para hacerle Un regalo A un señor Compañero Compatriota De Maracaibo Porque ayer Arriba El Zulia Porque fíjense Ayer Que cosas Miren la coincidencia Para los que creen En cábalas Y que todo es causal Ayer se cumplieron Quince Años De alo Presidente Y ayer Yo llegué Al seguidor Número dos millones En twitter Que tal Récord mundial En un año Dos millones Que les parece El mismo día Que el comandante Arrancó su alo Que es una forma De comunicación Alo presidente Hizo una revolución Hizo una revolución Comunicacional En el mundo De Venezuela Para el mundo Como dice En el Zulia De Zulia Para el mundo Comandante Hizo una revolución Comunicacional Y yo Y yo Bueno Humildemente Como hijo De él Arranqué Hace un año En el twitter Y ayer Cuando se cumplen Quince años De la lo Llegué A dos millones Y yo acabo De invitar Al usuario Al seguidor Número dos millones Que viene de Maracaibo Para regalarle Humildemente Una tableta Enver Segundo Medina Díaz Adelante Ven Aplausos 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 ¿Qué día cumplen los nueve? Aplausos 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 El usuario Número dos millones Del Zulia ¿Qué hacías tú por la madrugada? Estaba muy pendiente. Tú eres de Maracaibo. Bueno, ¿cómo te sientes aquí, siendo el usuario número 2 millones en esta batalla comunicacional por la verdad de Venezuela? Excelente, presidente. Tal como usted decía, o sea, el mundo de las causalidades, ¿no? Ayer, precisamente, de 2 millones de personas, o sea, su seguidor, 15 años de la revolución, hoy Venezuela campeón. En la entrega del proyecto de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. O sea, es mucha casualidad que estamos aquí. Eso es una revolución. Para adelante, para adelante y más nada. Bueno, aquí te regalo humildemente una tableta para que tú sigas dando la batalla por la verdad a través de las redes. Bueno, presidente, le agradezco su gesto y, bueno, para adelante para seguir la batalla de ideas y compartir con el mundo lo que pasa en Venezuela. Así es, te felicito. Saludos a tu familia y a tu hija. Que Dios la bendiga. Quisiera entregarle esto, no es el nombre de un colectivo que está necesitado, a ver qué puede... Seguro, seguro. Hoy mismo los llamamos. Cómo no. Que Dios los bendiga. Cuidado que te caes ahí en la escalera. Dame un abrazo, pues. De despedida. Muy bien. Excelente. Excelente. Ember segundo, Medina Díaz, felicitaciones. A ti y a tu hija, a toda tu familia, a todo el pueblo de Maracaibo. En la madrugada, yo creo que tú fuiste el usuario dos millones como a la una de la mañana sería, una y media de la mañana. Que fue que llegamos a dos millones y es importante. Porque las redes sociales se constituyeron una realidad. Y uno mete un mensaje por aquí, pone un video, pone una foto, pone un mensaje y en el mismo segundo lo ven en Pekín, en Buenos Aires, en Nueva York y en La Habana. En el mismo segundo, le llega a los usuarios en todo el país, en todo el mundo. Fíjense que el 30% de los usuarios que yo tengo, cosa extraña, ¿no? Son de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que en los Estados Unidos están muy interesados en lo que pasa en Venezuela, en la verdad de Venezuela, de este país hermoso que nos legaron los libertadores. Y hablando de libertadores, hoy estamos conmemorando 192 años. Hoy, a esta hora, estaban las tropas libertadoras que habían salido en 1821, 1820. Ya el libertador, cumpliendo su plan, ¿no? Viniendo victorioso de Boyacá, victorioso del Congreso de Angostura. Ya el libertador, apuntando hacia la gran batalla que fue Carabobo, ya había mandado a Antonio José de Sucre por Panamá. No estaba el canal de Panamá, pero ya estaba en las condiciones portuarias. Y era por Panamá que se bajaba hacia el Pacífico Suramericano. Ya había mandado pertrechos, hombres, armas, caballos, pensando en la libertad suramericana, el libertador Simón Bolívar. En una amplia estrategia de liberación continental. Ya había preparado la estrategia y había puesto al mejor de sus hombres el gran mariscal que sería después Antonio José de Sucre, de Cumaná, de Oriente, de nuestro Oriente glorioso, de nuestro Caribe. Ya lo había colocado al frente de la expedición hacia el sur. Y así fue, fíjense ustedes, un 22 de mayo, compatriota, nuestros abuelos que habían salido a pie descalzos de Oriente, de Guayana, que habían ido descalzos de los Andes, de los Llanos, nuestros llaneros victoriosos. Fíjense ustedes, un día como hoy, en 1822, no se habían cumplido 11 meses de la victoria de Carabobo. Y un día como hoy, el ejército libertador, conducido por Antonio José de Sucre, derrotaba al ejército imperial en las montañas de Pichincha, allá donde es hoy la República del Ecuador, nuestra hermana Ecuador. Un abrazo al pueblo ecuatoriano, pueblo hermano, pueblo libertador. Al presidente Rafael Correa, hermano bolivariano. Historia gloriosa, 192 años, pudiéramos decir, apenas fue ayer. Que nuestro pueblo se había constituido en ejército libertador. Y no valieron las dificultades, los obstáculos. No hubo obstáculo que detuviera a los libertadores. Dando la batalla, dando la batalla en todos los planos. Por eso les digo, no había terminado de sonar los cañones victoriosos de Carabobo. Y ya iban bajando los caballos del ejército libertador de Bolívar, a llevarle la libertad a los pueblos de Sudamérica. ¡Que vivan los libertadores! ¡Que viva el legado de Simón Bolívar! ¡Que es legado de toda la patria! Tenemos que prepararnos para el Bicentenario de Boyacá, de Carabobo, de Pichincha, de Bomboná, de Junín, de Ayacucho. Porque como dijera nuestro comandante Chávez, cuando visualizaba la era gloriosa del Bicentenario, con la patria libre e independiente como la tenemos, él decía, quizás mis ojos no vean la patria liberada celebrando el Bicentenario, pero en los ojos que estén viendo la patria liberada celebrando el Bicentenario, allí irán mis ojos, los ojos de Chávez estarán, el alma de Chávez estará allí. Cuando estemos celebrando el Bicentenario de Carabobo en el año 2021, allí estará Chávez con su pueblo. Y ese es el compromiso que nos mueve a nosotros, ese es el compromiso que tenemos aquí y que la oligarquía rastrera no puede entender. No lo puede entender, compañeros. Esto es una lucha de clases, entre la oligarquía que quiere destruir el proyecto original, el proyecto de patria libre e independiente, y un pueblo entero que no lo va a permitir ni va a permitir que se destruya el sueño de los libertadores, la patria liberada. Fíjense, 192 años cumple hoy. Ahí estuvimos en Pichincha, recuerdo, hace cinco años con el comandante Chávez, en una reunión de UNASUR en Ecuador. 192 años y hoy tenemos a UNASUR. Yo quiero felicitar, agradecer a la Unión de Naciones Sudamericanas por la declaración de respaldo a la independencia, a la estabilidad política y a la paz de Venezuela, que ayer se aprobó por unanimidad los 12 gobiernos de Sudamérica. Muchas gracias a la Unión de Naciones Sudamericanas por la hermandad. ¡Aplausos! Así es. Y es una realidad y nosotros tenemos que cuidar. Ha habido un mensaje muy claro. Primera vez que Suramérica en bloque, y fíjense ustedes, la unión es la diversidad. Gobiernos de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, gobiernos de izquierda, gobiernos revolucionarios, hemos construido la capacidad para convivir, para compartir, para trabajar unidos en los grandes temas, ¿verdad? Y cuando a uno le hace falta el apoyo en una materia, ahí estamos toda Suramérica apoyándolo. La solidaridad es la columna vertebral de la construcción de la nueva unión de América del Sur. La unión de América del Sur ahora se va a construir en base a la solidaridad, se está construyendo en base a la solidaridad. ¿Quién iba a pensar hace 10 años, 15 años, 20, 30, que toda Suramérica iba a plantarse frente a las amenazas del poder imperial de los Estados Unidos? A América del Sur en una sola voz, y yo creo que el presidente Obama tiene que escuchar la voz de América del Sur, porque la voz de América del Sur acaba de decir ayer, por unanimidad, que rechaza todas las amenazas de sanciones contra el pueblo de Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. En solidaridad al rechazo absoluto, es que nadie puede venir a amenazar a Venezuela, y menos con el diálogo, imagínense ustedes, compatriotas trabajadores. ¿Quién convocó el diálogo? Nosotros. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién convocó el diálogo? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo. Nosotros convocamos a la oligarquía al diálogo. Desde el poder político los convocamos. Ellos jamás convocaron al pueblo. Al pueblo lo que le echaron fue plomo, peinilla, tortura, desaparecidos. Eso fue lo que hubo en Venezuela en la década de los sesentas. Más de cinco mil jóvenes desaparecidos. En la década del setenta, no sé cuántas decenas de jóvenes torturados, muertos en las torturas. Uno de ellos, me perdona, el padre de esta joven ministra de comunicación del gobierno bolivariano, Jorge Rodríguez, padre. Cuando ella tenía cinco años, un día encontró que su padre lo habían asesinado a batazos en la sede de la DICIT. Y salió el ministro del interior de entonces fumando en cámaras diciendo, no, Jorge Rodríguez murió de un ataque al corazón, de un ataque con un bate murió Jorge Rodríguez, asesinado, para poner uno de tantos ejemplos. Y nosotros, ¿qué hemos hecho ante una oligarquía que pretende derrocar el gobierno? Bueno, hemos aplicado la ley, en primer lugar. La ley, por la calle del medio. Y en segundo lugar, diálogo, diálogo con resultados, como digo yo, diálogo, debate democrático. Cuando acá se convocó a una cadena nacional en el Palacio Presidencial, en el horario estelar de la noche, para debatir entre oposición y gobierno en la historia política de Venezuela. Jamás. Jamás. Jamás de los jamáses, nunca. Eso sólo se hace porque tenemos el poder político y hay una revolución democrática en Venezuela. Por eso es que eso se hace. Así que si yo convoco el diálogo, perdón, si nosotros convocamos el diálogo, ¿qué tiene que ver el poder imperial de los Estados Unidos con el diálogo de Venezuela? Dios santo. ¿Qué tiene que ver ellos para decir necesitamos resultados ya? Señores, ocúpense de los problemas que tienen. Bastante desempleo ahí en Estados Unidos. Bastantes familias pobres que le están quitando la vivienda y están viviendo en las calles, peor que animales. Bastantes problemas con la salud privatizada. Pueblos de los Estados Unidos no tienen derecho a atención de salud pública en ningún nivel. Bastantes problemas ahí en Estados Unidos para que vengan a meterse con la Venezuela libre del pueblo de Bolívar. Ya basta, ya. Escuche la voz, presidente Obama, la voz de Sudamérica entera, que es la voz de los pueblos. Es un comunicado, un documento extraordinario, compatriota. Yo recomiendo que se lo lean, que lo manden por Twitter, que lo reproduzcamos porque es un documento de historia, de historia. Por eso es que ha valido la pena la lucha. 192 años, 200 años de lucha por la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra raza indómita. 200 años de lucha buscando el camino de la independencia, de la república, de la igualdad, de la libertad verdadera, de la democracia. Y después de 200 años, gracias a ese gigante que tuvimos y que hoy nos inspira Hugo Chávez, este pueblo es libre, este pueblo está en el camino que tiene que estar el camino de la patria, el camino de Chávez. Esa es la verdad, queridos hermanos y hermanas. Apenas llegando, fíjense que una compatriota que está aquí, me trajo, claro, como yo estaba hablando del tema de la constitución, alerta, 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 alerta que la oligarquía tiene puñales afilados y quiere apuñalear a esta niña de 15 años. Alerta al pueblo que quieren apuñalear y acabar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes van a permitir que acaben con la constitución. Alerta, alerta, alerta. ¡Gol de la Vida! 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 Pues miren, vamos a ver si lo puedo mostrar, ¿qué cámara? Por aquí, cámara de la izquierda, ya va, que está haciendo la toma para allá. Miren lo que me trajo una compatriota que está por aquí, la abuelita que está por aquí, Ya se fue. Estaba cansada, ¿vale? A esta hora nadie ha almorzado. Levanten la mano a los que no han almorzado. Ese es el primer artículo del contrato marco, entonces. El derecho al almuerzo. Aquí está, miren. Aquí está, miren lo que guardó ella y me trajo como regalo. El proyecto de constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente para el referendo del 15 de diciembre de 1991 se van a cumplir 15 años de la aprobación por parte del pueblo de esta constitución en 1999. Y aquí está el proyecto que corrió por miles, millones en los campos, en las fábricas, en las universidades, en los centros públicos, en las plazas, en los barrios, en todas las comunidades, en el debate público que se dio. Aquí está la constitución, 15 años, compatriota, dirigentes de los trabajadores. Quiero saludar a los dirigentes de la Central Nacional Socialista y Bolivariana de los trabajadores de Venezuela. Aquí están sentados. Quiero saludar a Antonio Suárez, dirigente, y a Franklin Rondón, y a todos los dirigentes de los trabajadores públicos. Bueno, compañeros, agarremos la constitución. Yo le he dicho a los ministros, ministras, dirigentes políticos, sociales, gobernadores, dirigentes sindicales, aquí está el presidente del sindicato, los trabajadores de SIDOR. Compañeros, bienvenido. En esta gran reunión y asamblea de trabajo, nuestro saludo fraterno. Todos los días, ojiemos la constitución, estudiémosla, veamos hasta dónde hemos llegado en su aplicación. Valoremos los logros y planteémonos todavía los retos a cumplir en el desarrollo del sistema de seguridad social. Ahí está el compañero que tanto nos ayudó en la constituyente, Rafael Ríos, experto en seguridad social, junto al doctor Alviare. Pero fíjense la vida, pues, como siempre. Uno está moviendo... Yo abrí el... Me emocioné mucho al ver esto, porque recordé... Además recordé esto, miren lo que me trajo aquí. Esta era la propaganda del momento, miren. Dile sí a la nueva constitución. Y la oligarquía salió a decir que no. Todos los mismos de hoy, la derecha de hoy, la misma derecha guarimbera, salió a decir no a la constitución. Y ahora salen a decir que ellos aman la constitución. Ojalá, 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 digo yo. Ojalá la hayan redescubierto, descubierto. Miren, aquí no podemos olvidar. Años sí a la constitución. Aquí está nuestro comandante, Hugo Chávez. Y apenas abrí este... Le dije a Jorge, miren lo que pasó. Abrí así... No me van a creer. Abrí así... Franklin. Y lo primero que leí fue sección tercera del capítulo... Del capítulo cuarto... Del título cuarto, capítulo uno, Disposiciones fundamentales del poder público. Lo primero que abrí así, sección tercera, artículo 144. La ley establecerá el estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la administración pública. Y proveerá su incorporación a la seguridad social. La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer su cargo. Ah, apenas abrí este cuaderno que fue para la campaña y salió parte de los temas que venimos a trabajar. Artículo 144, los trabajadores públicos. Fue la constitución de 1999 que estableció los derechos a un estatuto que le diera toda la regimentación para el desarrollo de la carrera pública, la estabilidad, la formación, el ascenso, la estructura. Así que tenemos que nosotros, miren, cuidar el patrimonio hermoso de nuestra constitución. Todos los días sigo diciendo, segundo a segundo, alerta, alerta, que los cuchillos de la oligarquía guarimbera están afilados y apuntados a la espalda de esta niña de 15 años. Defendamos el legado del comandante Chávez todos los días, conociendo la constitución, difundiéndola, aplicándola, haciéndola letra viva, letra viva, compatriota. Bueno, compatriota, he recibido de ustedes el nuevo contrato. Yo veía la marcha, estuve viendo toda la marcha, desde la concentración. No sé cuántas declaraciones vi. Realmente, déjenme decirles, cada vez que hay una marcha, una movilización, yo me pongo frente al televisor, porque escucharlos a ustedes es aprender la historia viva, es llenarse de la sabiduría que ustedes tienen, en la lucha diaria por su familia, en su trabajo, en la calle. Verdaderamente, de ustedes emanan una sabiduría. Transcendental. Y escuché cada palabra de ustedes. Su compromiso con la patria. La exigencia. Yo los quiero mucho también, camarada. Los quiero y las quiero. A ellas les doy besos y a ustedes les doy abrazos. Y también un besito, pues, aquí. Miren, pero todos ustedes gritaban, contrato Marco ya. Entonces yo le dije a Marco Torres, soy contigo. Contrato Marco, Marco Torres. Mira, contrato Marco. Ah, este es el que me daba los golpes ayer, antes de ayer. Contrato Marco ya. Y he recibido el contrato Marco, el primer contrato Marco, de carácter socialista que quedará marcado en la historia de la República. Ustedes quedarán como parte de esa historia para sus nietos, bisnietos, tataranietos. He recibido el primer contrato, aquí está. Y ya lo explicó, y ya lo explicó. Estamos tratando temas colectivos. Ya te vamos a tratar a ti, pero vamos a concentrarnos en los temas colectivos. ¿Verdad? Vamos a atender al compañero, por favor, ministro Osorio. Vamos a atender al compañero que tiene una necesidad. Ahora, fíjense ustedes. Primera convención colectiva Marco. Un poco socialista, ¿verdad? Ya el compañero Franklin Rondón ha explicado buena parte. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha explicado el compañero Franklin Rondón. Porque sé que lo han recogido de las asambleas de trabajadores. Y fíjense ustedes. ¿De dónde vienen los contratos colectivos? Pensemos bien. Ustedes son más de dos millones de servidores públicos. Dos millones. No son cuatro. Cuatro gatos, como yo dije ayer. Pobrecitos los gatos, yo comparándolos con esta gente. Me perdonen los gatos, pues. Miren, los gatos son nobles. Que viva la visión nevada. Pero fíjense, ¿de dónde viene la contratación colectiva? Viene de una larga lucha de la clase obrera contra el capitalismo. Y la convención colectiva en Venezuela ya se establece en los estatutos laborales de finales del régimen de Gómez. Como una forma de canalizar y regular la lucha de la clase obrera petrolera que había despertado y estaba luchando por sus derechos. Y de alguna manera las transnacionales le dicen al gobierno de Gómez, hay que buscar algo que regule esas reivindicaciones, esas luchas. Es inolvidable para la historia del movimiento obrero venezolano, la huelga petrolera de 1936. La gran huelga petrolera que movilizó a toda la patria en solidaridad con la clase obrera, que era explotada por las empresas gringas que habían sido, a quienes le habían entregado las riquezas petroleras con el golpe de Estado contra Cipriano Castro en 1908. La historia del saqueo de principios del siglo XX es extraordinaria, es monumental. Y la contratación colectiva en el mundo, pero en Venezuela, si vinieramos nosotros y nos incuncribiéramos a nuestra patria, nace como una defensa de la clase obrera a la explotación capitalista. Como dice el maestro Jesús Martínez, aquí compañero Jesús Martínez, ministro del trabajo y rector de la universidad, de los trabajadores, Jesús Rivero. Y lo recordaba ahora el vicepresidente Jorge Arriaza, quien saludo al vicepresidente, tanto trabajo, a los ministros, ministras, presentes. La contratación colectiva después, desde su inicio, casi hasta nuestros días de revolución, fue para regular, oído, oído a los trabajadores del país, oído. Es importante esto para el debate y la comprensión del paso que vamos a dar ahora con esta primera convención marco socialista. Oído, fíjense lo que estamos haciendo, queridos compatriotas, todas las convenciones colectivas hasta este momento, inclusive, fueron para regular la venta, la venta de la mercancía que se convirtió el trabajo, el esfuerzo del trabajador al capitalista. Era un contrato, como quien hace un contrato para alquilar, una maquinaria, o alquilar un local. Es un contrato para alquilar y pagar la mercancía, que es el trabajo de uno. ¿Qué es eso? Capitalismo, puro capitalismo, la nueva forma de esclavismo en el capitalismo, es que el trabajador es una mercancía que vale algo. Es la explotación, es la explotación y la convención colectiva, compañeros, nació en el capitalismo y nació en Venezuela para regular la explotación capitalista, para regularla y para que el trabajador obtuviera un poquito más en la venta de su mercancía. La mercancía que vendía no era, ¿qué te digo yo?, un vaso de agua, no, era su trabajo. Y a ese trabajo convertido en mercancía, desnaturalizado, porque trabajo es un hecho social. El más grande hecho social que se tiene es el trabajo hecho por el ser humano para crear riqueza, para crear algo, para prestar un servicio. Esto es una discusión vital para los años que están por venir, si de verdad nosotros queremos construir una sociedad nueva, verdaderamente humana, una sociedad socialista y queremos romper con los viejos esquemas del esclavismo capitalista, que mercantilizó todo. Y los únicos que pueden entender de verdad, esto es la clase obrera, los trabajadores, el que trabaja, el que vive de su trabajo. Entonces hasta ahora todas las convenciones colectivas, tanto en el sector privado, digamos, capitalista, como en el Estado burgués, siempre fueron para regular la mercancía llamada trabajo. Y luego ustedes saben, con la degeneración del sindicalerismo, ¿verdad?, bueno, terminó siendo objeto de mil formas de corrupción y mil formas de engaño al trabajador. Bastante sabemos de eso. Si nosotros agarráramos así, por azar, cinco contrataciones colectivas de esas que tienen 50 años, y las tiramos así, y abrimos cualquier página, vamos a leer 500 artículos y ninguno dice nada. Y yo diría, después de cuántas convenciones colectivas, diría yo, los trabajadores venezolanos que tienen convenciones colectivas, en este caso los trabajadores públicos, tienen resueltos sus problemas fundamentales de vivienda, de salud, de educación, de recreación. Ah, pero si hay 500 artículos en todos los contratos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por dos cosas. En primer lugar, porque son contratos para regular un capitalismo decadente, para poner una locha más, una locha menos, y de locha en locha, el trabajador nunca tendrá de verdad una vida completa, íntegra con su familia, de dignidad, en el marco de la igualdad y la felicidad social, la felicidad. Y en segundo lugar, porque el sindicalerismo, por décadas, 50 años, no sé cuánto, llenó esto de todo y lo llenó de nada, el bono de no sé qué, el bono de no sé qué. Y todo esto yo se los digo, porque yo he insistido mucho en la necesidad de ir a un nuevo concepto de la contratación colectiva que ponga al ser humano, a la familia en el centro de todo y se plantee la resolución estructural de los temas de vivienda, de alimentación, de educación, de salud, de recreación, de remuneración justa, de estabilidad, de formación para los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, si el contrato colectivo, compañera, fíjense ustedes lo que estoy planteando, más allá de los problemas coyunturales que hay que enfrentar, que hay que resolver, que siempre habrá y hay que estar atentos para resolverlo, conflictos, cosas que se presenten siempre, eso es la lucha diaria, para eso están los trabajadores, para luchar. Y nosotros, como trabajadores también, para luchar junto a ustedes a resolver los problemas que vayan apareciendo. Ahora, fíjense ustedes, estoy hablando, compañero, de una ruptura histórica. Ya no firmemos más contratos para regular la mercancía, ya no firmemos más contratos para darle cuatro lochas y cuatro migajas a los trabajadores. Vamos a la firma de un verdadero contrato integral, socialista, humano, dignificante, del máximo nivel que se haya visto jamás en la administración pública. Vamos a trascender, a trascender. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, entonces. Vamos a trascender, pero hay que echarle pierna, como se dice por ahí. Hay que echarle pierna para no decir otra cosa. Y corazón, me gusta esto que dice el camarada aquí, echarle pierna, corazón y ganas, para transformarlo. Bueno, fíjense ustedes, los servidores públicos, la administración pública, yo estoy de acuerdo al concepto que ha dicho Franklin. Tienen que ser servidores de la patria. Entonces, yo les propongo el concepto, Franklin, Antonio y todos los compañeros, hagamos un contrato colectivo, que sea un contrato entre los trabajadores, con la patria entera, para servir mejor a la patria. Un contrato patrio, un contrato de carácter humano. No es cualquier contrato. Contrato, ahora le llamamos convención colectiva, le llama la constitución. Convención, es una convención, convoca colectivamente al ejercicio de los derechos sociales. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo que se divida por módulos. Tuvimos una experiencia extraordinaria. Me perdonan que haga esta cita en el metro de Caracas. En el metro de Caracas, el primer contrato, o primera convención colectiva, que se firmó hace tres años, con estos conceptos de ir construyendo módulos claves, bueno, costó la mitad de lo que había contado el contrato anterior y le dio el doble de los beneficios de lo que le habían dado todos los contratos anteriores a los trabajadores del metro. Optimizamos los recursos. Chao. Miren la camisa tan bonita, tiene el CND. Se va a pasear a un parque, ¿verdad? Chao. Dios los bendiga. Palandes. Mira. Busquemos entonces la nueva metodología. Yo no sé si en 60 días eso es posible, pero yo estoy de acuerdo. Vamos a ponernos la meta de 60 días para discutir y aprobar el contrato marco socialista de todos los trabajadores de la administración pública. Vamos a ponernos esa meta. Ojalá. Vamos a empujar para que se haga. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Aprobado. Bueno, ahora fíjense ustedes. Vamos a instalar la comisión presidencial ya de negociación de la convención colectiva que la va a encabezar por los trabajadores en el gobierno Jesús Martínez, ministro del Trabajo. El ministerio del Trabajo. Ahora fíjense. Vamos a avanzar en ese nuevo concepto. No es la venta de la mercancía de trabajo que vamos a regular, no. Es el trabajo libre como servidores de la patria que vamos a remunerar, que vamos a premiar. Es el derecho de la familia a que esos niños que nacen tengan asegurada su educación, su protección, el derecho a la música, a la cultura, al deporte, el derecho a la alimentación. Yo les pido máximo apoyo. Yo tengo que pedir a la vivienda, camarada, con el plan de emisión vivienda obrera. Les pido apoyo, máximo. Franklin, Antonio. Les pido máximo apoyo. Bueno, ustedes pueden hacer milagro. Ustedes saben el milagro que pueden hacer dos millones de trabajadores bien organizados para construir sus viviendas dignas. Yo estoy de acuerdo con la idea, aunque no la he discutido y conversado. Marco Torres, contrato Marco, aquí está contrato Marco, Marco Torres. Contrato Marco ya. Yo le pido al ministro de finanzas, experto financiero, exitoso presidente del Banco de Venezuela, que nacionalizó el comandante Chávez hace cinco años. Marco Torres llevó el Banco de Venezuela de ser el octavo banco del país al primer banco de nuestra patria, el banco más poderoso del país, el más eficiente, el más completo Banco de Venezuela, cumplido el sueño del comandante. Ahora fíjense, muchos niños aquí y niñas, ahora fíjense lo siguiente, acaba de lanzar una idea maravillosa. En Venezuela existió el Banco de los Trabajadores de Venezuela, ¿se acuerdan? El Banco Obrero. La corrupción los pudrió, los mató, agarraron al banco para negocios partidistas y para negocios personales y para llevarse la plata a los trabajadores para el mundo, para allá, para sus cuentas. Pero yo estoy de acuerdo con esta idea que se ha dicho hoy. Estoy muy de acuerdo porque le hemos venido pensando por mucho tiempo, que demos el paso ya definitivamente, Marco, para fundar el Banco Popular y Obrero de Venezuela, el Banco de la Clase Obrera Venezolana. De acuerdo, de acuerdo, aprobado. Vamos a dar los pasos ya, inmediato. Un banco de los trabajadores. Y les digo más, nosotros estamos pensando, fíjense ustedes, compañeros, compañeras, estamos trabajando en la idea que yo ordené, en las órdenes que di el primero de mayo, en el acto, que es una política para apoyar y respaldar aún más las cajas de ahorro. Entonces, Marco, Franklin, Jorge Arriaza, Jesús Martínez, compañero Antonio, ustedes todos, vamos a hacer una comisión financiera. Pero para que trabaje ya, yo le doy máximo 30 días a esa comisión para que me presente el proyecto definitivo del Banco Popular y Obrero de Ahorro de la Clase Obrera. Y allí, unifiquemos todos los que son los fondos de prestación, en las estaciones sociales, unifiquemos todos los que son cajas de ahorro, premiemos la caja de ahorro con un nivel de interés superior a los que ganan. Y de allí puedan salir préstamos para vivienda, para mejora, unamos eso a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a la gran misión Vivienda Venezuela, una sola política de ahorro, de respaldo. Ustedes saben, ¿quién de ustedes jamás le ha pedido un préstamo a la caja de ahorro? Jamás, dije jamás. ¿Quién de ustedes le pide préstamo cada tres meses a la caja de ahorro? Cada seis meses. Porque es un apoyo. Muchos no tienen caja, hay que fundar la caja de ahorro, de respaldo, marco, contrato marco ya, marco. Fíjense, unir la caja de ahorro, la caja de ahorro, es un sistema microfinanciero, intra, intra instituto, ministerio, etcétera. ¿Verdad? Eso es un dinero de uno. Uno aporta un porcentaje, en el metro aportábamos el 10%. ¿Ustedes también? Y la empresa nos aportaba 10%. ¿Verdad? Eso es un dinero de uno. Bien administrado, con apoyo del Estado, del sistema financiero público, del sistema financiero nacional. Con eso se puede hacer milagros, milagros, para la vida de los trabajadores. Yo, entonces, estoy de acuerdo con esa propuesta. Pero vamos a hacerlo sin demora, con calidad, con calidad. Tomo la propuesta que han hecho los dirigentes a nombre de ustedes. Por otra parte, tomando en cuenta que el artículo 144 se me apareció en el camino de manera mágica, por algo debe ser, ¿verdad? Alguien me lo puso aquí. ¿Ah? La ley del estatuto de la función pública. Bueno, yo les dije, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en una cosa que dijo Franklin. Yo no estoy de acuerdo que esperemos hasta el contrato colectivo. Vamos a activar las asambleas por cada ministerio, cada instituto, cada centro de trabajo, y vamos a empezar la discusión del nuevo estatuto de la función pública. Yo tengo la ley habilitante en mi mano, yo puedo mañana mismo sacar por ley habilitante el estatuto de la función pública, nuevo, para modernizar la administración pública. Así es que se gobierna. Pero fijemos los objetivos, muy claro. Vamos a fijar bien los objetivos que queremos y cómo lograrlo. y yo en eso les digo a ustedes, les doy un primero, si me lo permiten, les doy un voto de confianza a los trabajadores. En la siguiente dirección necesitamos una nueva administración pública, una administración pública moderna, participativa, cada vez más decente, cada vez más honesta, en base a la nueva cultura de los valores del trabajo, de la disciplina laboral, trabajo, esfuerzo, disciplina laboral, conciencia. Fíjense ustedes, fíjense cómo empiezan a surgir propuestas e ideas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que construir un nuevo estado, ya estamos enrumbados hacia un nuevo estado, un estado nacional, no es un estado al servicio de los intereses extranjeros y transnacionales, en primer lugar. Un estado nacional, un estado independiente, donde se toman en Venezuela las decisiones de los venezolanos y no con las órdenes que emanan de centros de poder internacional. Es lo primero, un estado con pensamiento nacional, con calidad para producir políticas públicas en cada sector, ¿verdad? Políticas públicas en la seguridad, en la educación, en la cultura, en el deporte, etcétera, etcétera. Un estado que no está que no está al servicio de grupos burgueses, de interés, no, no, hay que cortar, cortar completo, cortar por lo sano, para que el estado más nunca, compañero, para hacer irreversible la revolución, tenemos que garantizar construir un estado que esté en manos de los trabajadores y más nunca esté al servicio de la burguesía, ni las transnacionales, ni el imperialismo. Tenemos que tener clara el papel de la clase obrera para garantizar un estado al servicio del pueblo, al servicio social. Es el sentido humanista del socialismo, estar al servicio de la sociedad, del colectivo, de los grandes intereses, de la comunidad, del país. Necesitamos un estado moderno. Cuando digo moderno, un estado que tome decisiones a tiempo, que no retarde las decisiones, que no retarde su aplicación, un estado donde los trabajadores sean vigilantes de la honestidad de todas las políticas públicas, de todas las decisiones, de todas las acciones. Es mucho lo que está por hacer. Y yo confío, compañeros, ¿verdad, Franklin? Compañeros, así es, yo confío, de verdad, que ustedes saquen de adentro toda esa fuerza creadora que tienen los trabajadores y las trabajadoras y nosotros colectivamente elaboremos una ley habilitante del estatuto de la función pública que actualice de aquí en adelante para el siglo XXI todas las normas con que debe funcionar la administración pública. Y ponga el acento en la formación de los trabajadores, en su protección y en el servicio público que hay que prestar, el servicio público. por otro lado, en los próximos días estamos terminando ya los cálculos, no vayan a creer ustedes, miren, todos estos derechos sociales que garantiza la educación, todos estos derechos sociales cuestan plata, nosotros no lo vemos como un gasto. Vean ustedes las políticas, bueno, ustedes lo conocen bastante bien de lo que se hacía antes. Aquí ustedes saben, en los últimos 18 años de la Cuarta República dieron siete aumentos salariales, o sea que hubo 11 años incluyendo algunos donde la inflación fue de 100% más que no se le paró la mitad de una voluntad a los trabajadores. En revolución en 15 años hemos estado pendientes, vigilantes, cuidadosos con las limitaciones que siempre tenemos en el gasto público y hemos dado 19 aumentos salariales en 15 años y cada aumento salarial tiene que impactar el tabulador la tabla. Yo hoy vi el estudio casi final que elaboró contrato Marco ya, Marco Torres, ministro de finanzas, usted es el que consigue los billullos, téngalo cerquita, ministro de finanzas, compañero general de la patria, hijo de Chávez, aquí está, un hombre hombre de gran capacidad de trabajo, humildad, así son los generales de la patria, como dijo el general Quevedo, de generales de la patria a generales de los barrios, a generales de los trabajadores, este es un general de la clase obrera, un general de la patria. que viva la fuerza armada nacional bolivariana, que viva por siempre la unión cívico-militar, que vivan las milicias obreras también, que vivan los primeros tenientes, que vivan de la patria, yo les puedo decir, entre semana ya vamos a hacer el anuncio específico, pero ya yo he aprobado el esquema para que se proceda, bueno, con fecha de primero de mayo, al aumento y ajuste de todo el tabulador de la administración pública, de acuerdo a lo que han sido los anuncios del mayo obrero, del mayo obrero el primero de mayo que hice en la calle. Y vamos, vamos, mira, vamos paralelo, vamos discutiendo el contrato marco, pero el tabulador tiene que ajustarse, sobre todo porque fíjense ustedes y les pido apoyo al máximo, estamos enfrentando una guerra económica brutal, pero no podrán con nosotros, miren, no podrán con nosotros jamás, sabotearán la leche, sabotearán el agua, sabotearán lo que quieran, pero lo que no podrán sabotear es la conciencia que tiene el alma, el compromiso de la clase obrera y del pueblo de defender esta patria. Yo les pido apoyo, compañeros de las federaciones, sindicatos, aún más apoyo, por ejemplo, hay que blindar, son más de dos millones de familias, ¿verdad? Eso nos da ¿cuánto? Unos ocho millones de personas, más o menos, ¿verdad? Dos por cuatro, unos ocho, pudiéramos redondearlo por diez, porque la familia de los trabajadores es grande, tienen tres hijos, cuatro hijos, los nietos y va creciendo la familia. Los jubilados, claro que sí, pensionados, camaradas, me hacen recordar a mi padre, mi padre trabajó, ustedes recuerdan, la Corporación Venezolana de Fomento, la CBF, ahí en, en la Torre Sur, en la Torre Sur que daba, de las Torres del Silencio, ahí fui yo cuando chamito, porque jugaba béisbol para el equipo infantil de la CBF y nos reuníamos ahí los sábados para allá jugar béisbol, aquí en la planicia, siempre recuerdo, y mi madre trabajó en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el Seguro Social muchos años allí, con la doctora Materani, mucha gente que recuerdo siempre, dos trabajadores públicos, dos servidores públicos. Entonces, camaradas, nosotros tenemos con estas medidas que implican gran inversión, tenemos que ir logrando blindar a los trabajadores. Ante la guerra económica, yo les pido, les pido, no sé exactamente qué palabra usar, porque estamos en una batalla, la guerra económica nos debe servir para hacer una revolución económica y social progresiva, cada vez más, y blindarnos, y que esta gente nos pueda hacer más daño, como nos está haciendo hoy en el futuro, como ha sido siempre la revolución, si no hoy no existiera Mercal, mire, si no existiera Mercal, si no existiera Pedeval, ay Dios mío, estuviéramos enfrentando serios problemas, por eso quiero saludar a los trabajadores de Mercal, de la misión alimentación, Pedeval, Pedevalito, de las casas de alimentación, a bastos Bicentenario, a bastos Venezuela, trabajadoras, casi todas mujeres, mira, un abrazo y un beso, camaradas, bueno, yo les pido por favor, al máximo, al máximo, ah, claro, ya vamos para allá, miren, yo les pido al máximo, vamos a desarrollar el concepto de Mercal Obrero, puede ser que primero sean como son ahora, jornadas de Mercal cielo abierto que son muy buenas, yo lo único que les pido es moderar el consumo porque yo los veo por televisión y se llevan diez bolsas y miren, eso afecta, miren, la familia es grande pero también aumenta el consumo, tenemos que llevar el consumo al nivel saludable, saludable, aplicar mecanismos para satisfacer, el objetivo es satisfacer las necesidades reales de la familia del trabajador, no sobre satisfacer o sobre consumir, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo o no, tomar agua es bueno porque tú te ríes, ¿qué está pensando el camarada de su educación? Una mente cochambrosa, por ejemplo, tomar agua en este momento tengo sed, es saludable pero si yo agarro y me tomo cinco litros de agua caigo de largo a largo, se disuelve la sangre en el agua y bueno, empieza uno a patalear pues, todo en exceso es negativo, yo les pido apoyo a ustedes al máximo pero organizadamente compañeros, organizadamente y de manera sustentada crear unidades económicas de mercal obrero productivo en todos los ministerios, en todos los centros de trabajo, miren el concepto Franklin, Antonio, compañeros, todos, unidades económicas compañeros de Sidor que tenemos que superar los conflictos que ha habido y producir, producir, necesitamos cabilla para construir vivienda, para hacer barrio nuevo, barrio tricolor en toda la patria, para construir la patria, cada cabilla que sale de Sidor es una sonrisa para un niño, para una niña, tenemos que unirnos camarada, fíjense ustedes, cemento también, ahí estamos nosotros visitando cada empresa y elevando la producción y parando el contrabando y las mafias que se apropian de los productos fundamentales para revenderlos o llevárselos a Colombia, ahora yo les pido, fíjense ustedes, estoy pidiendo que se armen unidades económicas productivas de mercado obrero, ¿por qué? Porque si por ejemplo los compañeros del Ministerio de Educación X, pongo el X, de la central aquí, del edificio central, se organizan yo les puedo entregar ya, 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 unas tierras de repente en los valles del Tuy y no solamente ustedes se limitan a recibir los productos que trae Mercal para venderlos a su familia, sino que de pronto inician un proyecto productivo para producir ustedes sus frutas, sus hortalizas, para producir todo lo que necesitan, unas vaquitas para producir leche, ¿no? ¿no pueden? Claro que sí, Franklin, compañeros, ustedes que nos conocemos también, yo les he echado el cuento a Franklin y de Rosales que está aquí, tenía años que no lo veía, camarada, fue dirigente de los trabajadores petroleros, así es, cuando nos conocimos, ellos venían de corriente social cristiana, ¿sí? y un día vinimos a conocer a Chávez aquí, lo recuerdo clarito, 6 de diciembre del año 2001, 2001, estaba convocado el sabotaje, el paro, el primer paro de FD Cámara para el 10 de diciembre, y yo me reuní con ellos y conversé y les dije, bueno, ustedes vienen de corriente social cristiana, pero aquí hay una revolución que es de los trabajadores, ustedes se van a prestar para derrocar al comandante Chávez y ellos desde su corazón de trabajadores me dijeron, no, estamos luchando por nuestros derechos, yo los invito a conocer a Chávez, le dije, y me los traje para acá, al despacho 1, y ahí nos sentamos en un mueble, dos, tres horas estuvimos hablando y cuando salimos de allí, ese Chávez hombre humano, obrero que era, campesino, soldado, salimos, los dos me dijeron, jamás pensamos en conocer a un hombre de la magnitud de este gigante que acabamos de conocer hoy y sellaron desde su corazón un compromiso que los llevó a transformarse en hombres comprometidos con la revolución bolivariana y así han vivido su proceso miles de hombres y mujeres de esta patria. El destino de nuestra patria es hacer una revolución, la revolución de Bolívar en este siglo XXI, para eso está marcada la historia de Venezuela y el que se sienta venezolano, el que sea venezolano de verdad, desde el alma, desde el corazón y se sienta bolivariano, tiene que sentir el palpitar de una revolución que vino a despertar la historia de todo un continente y a construir un nuevo camino, un nuevo camino, camarada. Por eso le digo, una de las cosas más importantes que hay que hacer hoy son las unidades económicas, que la clase obrera comience, ustedes el caso de los trabajadores y trabajadores públicos, su tarea es ser servidor público, ¿verdad? El concepto de burócrata viene de estar en el buró, sentado en el buró, pero una cosa es burócrata funcional y otra cosa es el burocratismo, el burocratismo es una desviación ¿ves? de alargar y dañar los procesos de toma de decisión, ¿no? Siéntanse ustedes más que burócratas, siéntanse servidores públicos y ustedes que no están directamente produciendo papa, ¿verdad? Produciendo carne, produciendo cabilla, produciendo petróleo, ¿verdad? Ustedes están administrando el aparato productivo y social de la nación, todos ustedes tienen que ver con todas las... bueno, el gobierno nacional y la administración es para administrar lo público, ¿verdad? sonó el cañonazo de las 4 y 25 del cuartel de la montaña, gloria eterna a Hugo Chávez, que viva al legado del comandante Chávez. Bueno, en esta hora el juego de fútbol va Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, está empatado. Acabamos de ganar la décima medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Venezuela campeón Sudamericano en vela. Gloria a los muchachos de la generación de oro. Pero vuelvo al punto, compañeros, empecemos por pequeño. Por ahí estaba el presidente, director del SAIME, compañero Dugarte, por ahí ya lo vi, tiene como 10 kilos de más, Dugarte. Tiene que caminar y tu esposa, camarada, ¿cómo está Caricuado? Fino, Macarao, Carapita, Antímano, La Charneca, La Vega. Miren, compatriota, vuelvo a centrarme y a concentrarme. Compañero Jesús Martínez, que es un maestro del socialismo, comprometido con el socialismo desde antes de nacer. Mire, compañero, si se puede, con la organización todo se puede. Tenemos la organización, tenemos los trabajadores, tenemos el poder político de la patria, administramos los recursos de esta rica patria venezolana que tenemos. Díganme ustedes qué no se puede hacer con todo el poder que tiene la revolución y el pueblo hoy por hoy. Yo les pongo esa tarea. vamos a sorprendernos vamos a sorprendernos mutuamente. Vamos a establecer unidades económicas de Mercal, de la misión alimentación en todos los centros de trabajo que presten el servicio seguro y barato de alimentación y diversos productos y que empiecen a producir también. Que empiecen a producir. Miren, eso es una revolución económica y social. Una revolución dentro de la revolución. Yo les pido ese apoyo. La patria necesita de ese apoyo, de ese respaldo, de ese trabajo. ¿Cuento con ustedes? Bueno, camarada, fíjense ustedes, yo los invito entonces, aquí está el rector de la Universidad de los Trabajadores. Esa universidad tiene que multiplicarse por dos o por tres ya, Jesús. Yo creo que toda esta jornada que vamos a hacer de asamblea para el estatuto de la función pública y para el contrato marco socialista deben ser jornadas precedidas por talleres de formación ideológica, constitucional, política, cultural, institucional, sindical, talleres de formación integral que se planifiquen bien, compañero Jorge Arriaza, compañero, convocada a la asamblea, se dedique quince, veinte minutos a una conferencia, un taller central de la constitución, del plan de la patria, del contrato marco y formemos facilitadores que reciban todo el taller, círculos de estudio, así es, círculos de estudio que permitan elevar la calidad de las reflexiones del conocimiento, que eleven la cultura política sindical de los trabajadores al máximo, miren, no asuman esto como un proceso cualquiera, de lucha, verdaderos cuadros integrales de la lucha de los trabajadores, miren, estamos viviendo un momento estelar de la historia de Venezuela, una revolución no se vive de manera ordinaria, en 1830 cuando fue asesinado el gran mariscal de Ayacucho, y cuando murió nuestro Bolívar en 1830 quedó truncado el proyecto, el sueño de igualdad del pueblo y del libertador, ¿cuánto pasó de 1830 a 1998? ¿cuántas cosas pasaron en nuestra historia? En 1859 se alzó en el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y llegó hasta San Carlos victorioso, venía a Caracas a tomar el poder y un 10 de enero de 1860 una bala traidora atravesó su cabeza y volvió nuevamente el pueblo a ser traicionado por los traidores de todas las épocas y así pasó y así pasó el siglo XIX y vino el siglo XX la dictadura de Juan Vicente Gómez el golpe de Estado contra y el presidente de la paz de la paz y el presidente general nacionalista de la patria la traición al 23 de enero de 1958 y al pueblo hasta que una madrugada gloriosa nosotros en esta Caracas en esta Venezuela llena de sueños un 4 de febrero amaneciendo escuchamos de un tal comandante Chávez que se había alzado en rebelión para defender a su pueblo con un proyecto el proyecto de Bolívar el proyecto de la patria ¿cuánto ha pasado compatriota? ¿cuántas luchas? ¿cuántas luchas han pasado para llegar a este momento y luego de pasar golpes de Estado sabotaje petrolero guarimba este año cumplimos ahora se cumplen 10 años del referéndum revocatorio en donde le metimos el revolcatorio a la oligarquía venezolana que pretendía sacar al comandante Chávez ¿cuántas luchas? ¡qué hermosura! ¿verdad? hemos vivido pero digamos cuando estábamos en el crisol de esas luchas se nos fue se nos fue el comandante de la luz le tocó partir de esta tierra y cuando partió compañero yo se los digo cuando él partió el último día el último día que yo lo vi en vida fue el 26 ¿no? 26 de febrero y yo siempre recuerdo se los digo compañero siempre recuerdo quedó grabado en mí y lo digo y veo aquella foto Jorge allá donde dice servidores públicos de ONAPRE así fue el saludo final la última vez que yo vi al comandante Chávez así me hizo así yo no sabía que nos estábamos despidiendo por última vez hasta la victoria siempre me dijo siempre estuvo seguro de la victoria de su pueblo siempre confió en su pueblo que íbamos a continuar el proyecto que él había iniciado y aquí vamos compañero continuando el camino del comandante Chávez continuando el camino del socialismo y vuelvo a decir como me dijo el comandante Chávez a la clase obrera hasta la victoria siempre Chávez vive bueno camarada vamos al trabajo con emoción con compromiso con amor vamos al trabajo confío en ustedes creo en ustedes cuenten con todo mi apoyo para que cumplamos cada uno de los compromisos que hemos sellado hoy 24 de mayo del año 2014 felicidades a la clase obrera y aquí le tengo un regalito mira el regalito para finalizar a la hija Maribel mira ahí viene Maribel de 8 años vamos a darle este regalo a la hija del usuario número 2 millones tremendo lente vale que Dios la bendiga chao cuídate mucho que vivan los niños que vivan las niñas música que viva la patria aló y bien el estado ha dado 70 días para la aprobación del contrato marco de los trabajadores del sector público ha anunciado el nacimiento de nuevas instituciones financieras y sobre todo ha conmulgado el espíritu de la clase obrera en pro de desarrollar la revolución esta es la invitación que les podemos ofrecer desde el palacio de miraflores en esta jornada que se ha realizado el día de hoy y que se inició con una masiva movilización desde la plaza Caracas en la cual los principales sindicatos y federaciones de la administración pública más de 2 millones de trabajadores han marchado para hacer entrega de este pliego que en 5 módulos concreta lo que son las peticiones de la clase obrera venezolana de esta forma entonces volvemos nuevamente a los estudios adelante